Oh pedazo de camadritas Un petero barro, un petero barro Todo el tiempo entrar loco, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Oh, tartamugo Marica de mierda Te mandé invitación incapaz de aceptarme Poligrillo A mí, a mí A vos, a vos Bueno, bueno Si tienes plata te invito Eso, es chiquito Si, si, como no tengo plata no me he invitado Sarnoso Ah, pinche pobre Pinche pobre Shhh Ero Es un pinche Es un pinche Un pinche Un pinche Un pinche Perfecto Un pinche Vale Te vas a ir Levantate con todos los que te mandé, no? Digo eso ¿Qué? Que sí Digo yo, ¿qué es lo que yo te mandeo hoy? O sea, ¿te fuiste temprano o terminaste tarde? Porque no te vi en base No mijo, te estaba haciendo el FTP Te estaba haciendo Ah, ¿cómo estaba en ella? No, en cola pato Andaba en la 20B y la 20A Ahí está, ahí está Ah, tanto eso no era gusta Yo anduve paseando todo el día hoy Ah, puto, está en base yo Está anutado ahí con el helper Si, en base ahí, está anutado No, es el del helper, lo mate El otro está a su derecha Hay otro, ese lo mató recién Pero hay otro más Ahí está Ahí está Ahí está Mirá dónde se canutan Mirá cómo está, boludo Ah, debemos mostrar otra cosa Me mostró que estaba más cerca Y que le está por pegarle eso Y en la cámara él me muestra otra cosa De lejos Como un gorrito Bo El Rey Meme Me enloqueció Estaba grabando en vivo El Rey Meme Me enloqueció Estaba grabando en vivo Me dijo No, no, me dijo No, no, me dijo Estoy grabando en vivo No sé qué, algo de eso Si Y apagó el micrófono Agarré y le dije Apaga el micrófono No, no Dijo que estaba en vivo No sé qué Ese voy a bajar el Voy a apagar el micrófono Dijo Bueno, mejor Me enloqueció Te enloqueció Yo con la música ahí Ah, callo Tom Miss Parece loquillo De ver qué hago mal Ah, como menos Pensad que eso no hablo nunca Ah, el perro Me pongo a hablar No, 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 no No, 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 no Chale Ah, mira ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? En nadie entré Uuuh, está en la Ah, M.M.M.M. boludo Ahí está en todo en pase Está en todo en pase En el caño de la voz, hijo de puta Inhalo, amor En vez de la entrada del avión. En vez de la entrada del avión. En la entrada del avión estaba. Me pareció que estaba porrito. No, no, en el avión. No, no estaba. Haced cuenta que no estaba. Haced cuenta que no estaba. Porrito. ¿Cómo no me fue? Porrito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Habla, habla. Cuando vos querés, habla. Hay que sacar tus números para que hable. ¡Uh! ¡Disparo! ¡Uh! A ver, totó. Mi rey, se está apuntando ahí. No sea mal. O sea, no deja de hablar a mi rey tampoco. ¿Viste? Le han melanzado un poquito y se queda como... ¿Eh? Se ha cajado. Un poquito más. Un poquito más. ¿Qué? ¿Qué te parece? La porrita lo que pasa es que está ocupada acá. Está levante todavía. Chupame la verga hijo de mil puta. Moquero y la concha puta de tu madre. ¿Qué pasó ahora? No es posible este suicidio. ¡Ay, perro! A ver, porrito. Voy a ver a lo mejor... A lo mejor flyer. ¿Qué? 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 Ay, porrita. No está de nada, ¿no? Dejeme. Dejeme. Dejeme, por donde salgo. No, no salgo. Ahí está. Esa es la amenaza. Esa es la amenaza. Esa es la amenaza, tío. Y la cumple. Y lo hace. Y si no hace es la de Agus. No, este es yo. Voy para el R. Tomo el tuyo. Tomo el tuyo. No, no. Con razón que no habla loco. Si la agarran para el gaste. Ah, viste. No, no. Impresionante. La verdad es impresionante. Impresionante. A mí me pasa gastando. Me dice de todo. Verdad que a mí me dice de todo. Y yo la respeto. Hay tres de nada. Ay, perro. Atráelos por ahí. Atráelos ahí. Atráelos ahí. Ah, te disparé primero. Hijo de puta. Está en base de ellos. Está canutado en base de ellos todavía. Insólito. Está todo en base de ellos. ¿Me pasa? Me ríes mucho con el palo ese. ¡Tá en base de ellos! Esperalo. 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 Espealo. ¡Tá en base de ellos están canutados acá! Está parando que luego vaya por ello. No, no, no. Que plante. Que venga a plantar. No lo veo, no lo veo Ah, no lo veo, ¿dónde está Shasta? Chasta Le dice, algo dice Esta es la de puta, me tiene de hijo hace rato Me mata la misma En una de El día que me gustó fue que dice Le estoy dando, le estoy pegando Yo estaba dando la pared, va, va, va Sí, sí, me acuerdo Eso quedó grabado, boludo Le pegó a la pared, boludo Nada que ver Joder, con cero latencia ¿Qué haría ese, boludo? Dos minutos más adelante que nosotros Boludo, boludo, boludo Lo que pasa es tener Menos de internet, boludo, vos tenés que subir Hey, ping No, no, boludo Tengo fibra óptica Tengo fibra óptica ¿Qué te ha que ver eso? ¿Qué te ha que ver eso? La fibra óptica Tema la frecuencia de la brillancia del sol Esa, HD Tecnológico A ver, adiós Sí, ahí. ¿Por qué te me vuelvo el 1 es normal se acerca el otro creo que no tiene que echar los pasos ah ya esta terrible campero ir aca esta loco esta salvado se la va a lavar ah no se como fue que dijo me acuerdo ese dia ah agarré un arma no se que fue la arma que la arregla ah no se que fue ah agarré un arma ah no se que fue la arma que la arregla es que decía decía el Agustin ah no te amas están los dos ahi fue muy gracioso en el medio de nato se rian de la pobreza del interdemigo es que es muy gracioso Agustin no siempre pasa a nadie no solo a mi me pasa por pobre pobre no pobre no pobre no si te si te mando una foto del router loco me quieres morir ahí ya te creí estoy jugando a 65 meses estoy jugando ahi ahi mira le estoy dando se la caje y marco la bala y todo Agustin los routers buenos del antel los ultimos son los blancos asc woman ah la tengo yo el blanco con mantle lo que pasa es que es que escribe loことes pegue Si, si Agustín, yo te entiendo porque la verdad que... La cola del avión, cola del avión. La cola del avión, correcto. Cola, cola. Arriba, arriba está. Ahí arriba. Ahí está, mira. Casi, casi. Por unos segundos, bro. Ya encima, boludo, le peto a los tíos, no se moré más. Che, boluda, boluda. Boluda. Los voy a mutear, así que si me hablo no lo disfruten. No, mi amor, no hay ruleta, mi amor. Ah, mira vos, mira vos. No hay ruleta. No hay ruleta. Así que, o te portás bien o te portás mal. Oh, entregan chiquitos. Ah, no, no, no. Acá hay un ojo. Por ahí. Hasta tuyo, eh, eh. Tienes, mi rey. Hasta tuyo, mi rey. Tienes uno. Joder, se me trago todo el trío. Joder, radar. No doy cuenta. Ah, qué perro ese. Antigo. Necesitado mucho. Tienes un rito. Tiene en un ruido. Tienes un rito. Y eh, de funding. No es como el rey. ¿Te vi? ¿Te vi hijo de puta? Yo te jugué un plato Disparó uno ahí Ah la tengo yo todavía la bomba Vamos para acá A los dos en B Si no viene por abajo Vuelve, vuelve frente Vuelve 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 Si juego cayó gano Papá Si juego cayó gano Ay acá Ya empezó a hablar Ay acá Ya perdí ¿Para qué hablaste? Decime vos Vuelve No paraste Otra nave Qué mierda Vuelve Vuelve No Ay, no te puedo creer Ah, puto Tienes uno más cerca Loquillo, 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 loquillo Si te ha arreglado el cuchillo... ¡Loki! ¡Loki! Acuérdate que tiene mina trampa Uh, que hacker ¡Reporten! 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 Sí, reportenon ¡Tiene el autito! ¡Está bien! ¡Mato a todos, boludo! ¡A los 5! ¡Soport Rick! ¡Soport Rick y hack! ¡Soport Rick y hack! ¡Soport Rick y hack! ¡Soport Rick y hack! ¡Estoy con el sniper! ¡Ay, come! ¡Me muero en carga del arma! ¡Vamos con este metro. Estiga. ¡Te quiero! Por ahí viene uno, por ahí, y todo No, ya lo hago esta Hay uno, por ahí viene viene, ahorita Por ahí viene, por ahí, por ahí Por ahí viene Ah puto, por ahí, por ahí Fuente el avión, fuente el avión Bien, bien, queda uno El avión, el avión Está en el fondo creo Sí, está en el fondo del avión ¿En qué parte? ¿izquierda o derecha? ¿Abajo, griego o arriba? No sé, no sé Ah, está, a la izquierda Ahí lo agarro, ahí lo agarro Ahí está Bien, ahí Bien, bien Repórtero Mire, aguá, aguá, acá Acá tenemos aguá, aguá Ah, míralo, mirá ese pro No sé si es un pro Lo voy a agregar, lo voy a agregar A ver si es el bueno ¿Cuánto? Yo también, a ver, acá ¿Qué? ¿Qué? Ahora tomar a pulgar al lado ¿Qué? ¿También? ¿Qué? ¿Toma a pulgar al lado? Bueno Solo por eso Ah, ni idea, se cortó todo el avión Ni idea, bro Ah, ¿se fue? No, no me digas que se fue